No, es gocea más ternita, más buena, vamos a ver. Señores, muy buenas, vamos a preparar hoy merluza a la andaluza. Tenemos los filetitos de merluza aquí, que lo vamos a cortar ahora después, más o menos a este tamaño, cortecillo en medio. Lo he preparado, siete filetones. El fondo, tomatito picado muy chiquitito, lo vamos a hacer un bien fritito y lo vas a ir todo laminado. Bueno, ese es el fondo. Después le ponemos langostino, aunque a la andaluza no lleve langostino, yo se lo voy a poner porque, bueno, siempre queda un poquito más comestible, más atractivo. Con un poquito de zumo de limón, pimienta para salpimientarlo, recién molía, un poquito de pimienta molía, que va luego en el fondo. Un poquito de perejil seco, pimientón y el aceite de oliva, como siempre, el bueno, el virgen. Y el poquito de sal, que me han moliado. Quiere decir que este componente va a ser merluza de aquí, del terreno, de Andalucía a la andaluza. Y empezamos, calentando, para meterle candela, al refritito, echamos el acequillo. Y vamos a hacer un refritito bueno. Yo creo que es ahí, un chorrito bueno, si no, tiene ojo a poco existe. Echamos el abajito. Y yo que candela más buena esta. Además, estas son de las modernas estas, ¿sabes qué te digo? Que no se apagan ni con el aire. Vamos a ver, mira, 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 mira. Antes, y ahí yo que revierto, apaga la candela. Sí, sí, ahora no. Los automáticos estos. Esto, damos una milla. Un poquito para aquí. Tampoco queremos que se pongan demasiado, porque si no, se va a los saborcillos. Esto está ya controlado. Ahora es el momento del tomatito. Ahí. Echamos el tomatito un poquito abundante, ya que el fondo que lleva es este. Entonces, que luego se pueda mojar. Ay, no. Ay, que melusa más buena. Pero yo, vamos a mojar una sopilla, no es para mojar. Ay, Dios. Aquí sí, vamos. Bueno, este es el empiece. Vamos ahí dándole un poquito de tiempo. Y ahora me enseño cómo voy a salpimentar y preparar la meluza, pero eso enseguida lo vamos a ver. Bueno, vamos a dar a esto un valle y venga. Un valle es para acá y un venga es para acá. Un valle y un venga. Ahí, vaya. Y ahora vamos a preparar las melucitas. Vamos a salpimentarlas, quiere decir que las vamos a poner de esta forma, así. Y esta chiquitita, allí. Ahora ponemos un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y un poquito de zumo de limón que hemos exprimido aquí. Ahí. Y ahora ponemos otra capita. Otro barrillo. Ahí. Lo dejamos aquí un poquito, que coja el limón. Así. Una vueltacilla. Así. Y ahora mientras se hace el sofrito, pues esto lo dejamos aquí. Preparadito. Ahí. Aquí en un lado preparadito y lo dejamos ahí que coja la pimienta, coja el limón y un poquito de sal. Mientras, preparamos el fondo y le echamos los ingredientes que faltan. Así que, vamos a ello. Bueno, señores. Esto está ya controlado y fritito. Vamos a ver cómo se ha quedado. Ahí. Bien, fritito. Y ahora es cuando vamos a ponerle el poquito de perejil. Y luego, por lo alto, al menos le echamos otro poquito más, pero la pimienta. Muy bien. La cucharadita de pimentón. Le vamos a usar dos cucharaditas, muy chiquitillas, pues le echamos dos. Ahí. Frieto un poquito. Ya va corriendo esto la pinta buenísima. Otra cojita que le vamos a echar ya para que se vaya evaporando el alcohol. La copita que tenemos aquí preparada de brandy. Ahí. Ahí. Vamos a dejarlo que evapore un poquito el alcohol. Una mitad de fuego. Que va a ser un minuto. Y ahora sí está esto ya funcionando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a poner para que hierva y seque cocido. Aunque esto ya está cocido y preparado, pero para que se introduzcan los sabores. Un fumé chiquito que hemos preparado con las cabezas de langostinos. La he frito un poquito. La he marsecado con la paleta de la milla. Y la he puesto a cocer 15 minutillos y ya tenemos el fumé preparado. Y ahora le echamos aquí un poquito de esto. Ahí. Qué fumé haces más buenos. Y ahora vamos a dar aquí que hierva una millita. Que se coza esto un poquito todo. Y nos vemos en 4 o 5 minutillos. Y ponemos la meluza. No veis. Yo qué cositas más buenas hemos hecho aquí. No veis. Mire, 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 mire. No veis, no veis, no veis. No veis. Le falta que se clavara la milla. Pero bueno, el nombre ya lo tiene puesto. Ya sabéis. Bueno, vamos a lo que vamos. Ponemos la melucita que tenemos aquí. Preparadita. Así. Ahí. Y echamos el limoncito. Ahí. Más cositas que vamos a poner. Que son los langostinos que tenemos aquí. Ahí. Menluza y langostinos que son de la más. Está clarísimo. Pero ya al transformarlo, la receta aquí en el terreno. Pues esto coge lo que está cogiendo. Quiere decir que esto es así muy lentito. Vaya haciendo el plu, 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 plu. Pero sin bulla. Le ponemos una gotita de pedíclo alto. Ahora que pinta. Y ahora vamos a poner la tapadita un poquito para que con el vapor se termine ya por su creer. Ahí. Así que vamos a darle cinco o seis minutillos. Más o menos. No, 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 no. Pues quedaría así Vamos a otro filetito más Lo tenemos aquí Su langostinito Su langostinito Y señores Resetita Terminada, preparada Espero que os haya gustado Siempre del terreno Agradecimiento 200.581 Así que por ahí va la cuenta Hasta luego, gracias